Mis queridos y queridas, bienvenidos a mi canal de YouTube, me encanta que anden por aquí conmigo como siempre, que tratamos de informarnos, de dar nuestra opinión y bueno, por ahí siempre los ando leyendo, así que ustedes saben que me quedo muy muy pendiente de todos sus comentarios. Les cuento que el día de hoy hay un vídeo bien chévere de esos que colocan a las personas en su lugar. ¡Ay, queta, cálmate! No, pero es información acertada y lo puedo saber desde el título, dice primeros barriles de gasolina producida en la refinería Olmeca de Dos Bocas saldrán en diciembre. Ahí tienen la respuesta de cuándo es que iba a empezar a producir y a refinar y aquí y allá, versus las construcciones y las cosas que habían hecho los gobiernos anteriores durante más de 43 años, o sea, aquí sólo hay que esperar unos meses, pero con las construcciones que dejaron los anteriores gobiernos, pues ni unos meses, ni un año, ni nunca, porque todo se lo robaban. Entonces pues ahí, ahí vemos, ahí vemos con actos. Así que bueno, quédense hasta el final del vídeo porque el día de hoy es saluditos, el día de hoy es saluditos. Oigan, mi percepción de la música está un poco extraña. El día de hoy me estoy también tomando por aquí un batido verde para que no vean que todo es solo alcohol. Lo le de vez en cuando me tomo una margarita. Los que me siguen en Instagram dicen, ay Alexa, tú bebes mucho. Pues cuando salgo a comer, me tomo una margarita. No es que sea la más alcohólica y si lo fuera, pues dice mi mamá, para la vida que llevamos. Así que hagámosle y ustedes saben como siempre que aquí en la descripción les dejo el link. Recuerden dejar su apoyo y su like por esos lados. Gracias a ellos podemos reaccionar a estos vídeos y también dejen su amor y su like por acá. Dejen su like, suscribanse al canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Sin más, hagámosle a ver de qué se trata. La Secretaría de Energía, Rocío Nale García, anunció en conferencia de prensa que en diciembre próximo la refinería Olmeca comenzará a refinar, por lo que se obtendrá el primer barril de combustible. Ante las críticas por la inauguración de la primera etapa de la refinería Dos Bocas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha refrentado el compromiso para comenzar las operaciones de la refinería en diciembre. Así lo confirmó Rocío Nale, aseguró que la primera etapa constructiva que inauguraron, contempla las 17 plantas para iniciar un período de prueba, quien además, arremetió contra quienes juzgaron al megaproyecto por el período de prueba que éste requeriría para dar pie a las actividades de refinación del petróleo crudo. Bajo ese tenor, explicó que la fase de ensayo y error es vital para garantizar la seguridad de los equipos en el que se estiman más de 90.000 entre válvulas, compresores y más, así como del personal que vaya a elaborar en los mismos, como lo marca la seguridad industrial y la velocidad del trabajo, señaló que lo que sigue es la integración entre todas las plantas, el tendido de miles de kilómetros de tubería y cable, que es mucho trabajo, pero ya todo el equipo crítico, dinámico, mecánico, ya está en la nueva refinería. Aquí queremos, ya para diciembre, ¿así es o no? Si queremos para diciembre. A ver, de una vez. Sí, el viernes se explicó en qué etapa estábamos. La etapa constructiva, la primera etapa constructiva, es que las 17 plantas de proceso se levantaron, después de preparar el sitio y demás. Todos los equipos críticos, todos, estoy hablando de reactores, recipientes, compresores, todos que son equipos que no hay en México. Tuvimos que salir a comprar a diferentes partes del mundo y se hacen por especificación. No hay un almacén donde yo diga, quiero este o quiero este, no. Todo es ingeniería. Y para esto, pues dan tiempos de entrega de 15 meses, de 18 meses, y nosotros salimos antes. Entonces, toda la refinería ya está comprada, está en sitio. Y lo que viene ahora es la integración. Todas las plantas en una refinería tienen muchas tuberías y se integran una a otra. Y hay un rack principal que es como un puente, para la gente que me escucha, es como un puente. Y en ese puente van todas las tuberías que se integran para ir hacia la zona de almacenamiento donde ya se lleva el producto, en este caso, gasolina y diésel principalmente, que es para lo que está. Entonces, lo que sigue es la integración entre todas las plantas, el tendido de miles de kilómetros de tubería y cable, porque también va con la integración eléctrica. Es mucho trabajo, pero ya todo el equipo crítico, dinámico, mecánico, que es muchísimo, ya está, ya está aquí. Y lo que dice el presidente, hoy no podríamos hacer esto. Si él nos indicara hoy y nos dijera, tienen tres años, sería muy difícil. Porque hay un desabasto mundial de accesorios, de acero, por la guerra de Rusia y Ucrania. Son países que son siderúrgicos y que hay una afectación en el mercado mundial. El precio subió en una forma exponencial, pero nosotros salimos a comprar antes. Salimos en el 2019 a través de compras tempranas. Entonces, claro que el reconocimiento a los más de 35 mil trabajadores mexicanos que levantaron esa obra. Todos son mexicanos. Los ingenieros de Pemex, del IMP, de las compañías, todos son mexicanos. Pudimos hacerlo. Se me hace una mezquindad quienes nada más critican por alguna cuestión ideológica o de lo que sea, ante un hecho real. La refinería es una realidad. La refinería ya está ahí. Y costó, pues realmente, a precio de valor actual, la verdad es que hoy esa refinería nos salió en una ganga, así lo quisiéramos hacer hoy. Es una obra, se explicó el viernes cuánto cemento, cuánta varilla, toda la proveeduría nacional, trae un contenido nacional de 72%. Entonces, ahorita hicimos un programa para que todas las empresas que están instaladas en las 17 plantas, empecemos con la integración, ya empezamos con los tendidos de ductos, ya hay en algunas plantas los ductos de salida, las tuberías, ya empezamos con ello y la instrucción del presidente fue, el tiempo es muy importante. Y lo marca la seguridad, lo que acaba de decir. Se hacen pruebas y arranques de más de 90 mil equipos. Equipos son válvulas, bombas, reactores, compresores, todo. Se va haciendo el tendido y se va probando equipo por equipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una bomba o una válvula no da el flujo y presiona una línea, la válvula se regresa, se checa, se revisa y se vuelve a hacer? Eso se llaman pruebas. Y eso lo hace un equipo especializado, que nosotros en Pemex son nuestros refineros, en México nada más los refineros son Pemex, que ya estamos integrando para iniciar. Entonces, sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso, presidente. Ahora solo es de esperar a diciembre la fecha en la que el gobierno sea comprometido a obtener el primer barril de combustible. Sin duda alguna, tendrá que hacer los trabajos a marcha forzada para poder refinar antes que finalice el año. Ahí lo tienen ustedes, esta información, estas palabras de la secretaria de Energía de México, Rocío Nale. Yo inclusive escuché todo su discurso, por si quieren ir a verlo y quieren ir a escuchar mi humilde opinión en mi otro canal, Alexa López Ol. Pues me pareció bastante inspirador e impresionante todo lo que ella dio y dijo en ese discurso. Realmente es un orgullo para la representación del rol de la mujer en la sociedad y sobre todo también por lo que pudieron lograr la cantidad de mexicanos que estuvieron aquí involucrados. Todo tipo de profesionales relacionados, pero mexicanos. Así que uno dice, wow, y no solamente profesionales mexicanos, sino que ella estaba explicando que inclusive se utilizaron como el 72% de recursos mexicanos. Obviamente ciertas cosas las tenían que importar de otros países y lo que estaba ella explicando de que pues esas piezas o esos contenedores o lo que sea que necesiten no es como, ay, mándame tanto. No, pues o sea, eso tiene unas especificaciones, eso tiene unas medidas, unos cálculos muy, muy exactos y pues eso toma tiempo. Y justamente tienen también que después de que llega, lo que ella decía, ejemplo, llega la válvula, tienen que hacer las pruebas, tienen que mirar si funciona, si no, entonces saquenla, cambienla, valla, mírala, arreglale. O sea, eso es un proceso. Lo que pasa es que lastimosamente la mayoría de nosotros ignoramos completamente todas las fases y todo el proceso como tal que esto conlleva. Ella decía y hablaba de 17 plantas, o sea, 17 partes o procesos que se tienen que llevar a cabo y pues eso no es así tan fácil, al contrario, yo pienso que para el tiempo que se tardaron en construir todo esto fue en tiempo récord, honestamente en tiempo récord, o sea, tres años de los cuales realmente fueron dos como tal, porque ella decía que un año fue como más de poder organizar el terreno, porque también tuvieron que hacer rellenos y mirar y pues hacer todas las conexiones debajo de la tierra, por así decirlo, entre comillas, y todo lo que tenían que acomodar, ¿no? Entonces, del suelo para arriba, por así decirlo, como dos años se tardaron en hacerlo. Mega construcciones y obras que son completamente complejas en tan poco tiempo, con tecnología de la última, porque ella también estaba contando que el presidente AMLO los envió a la mejor refinería del mundo y pues de ahí fue donde se guiaron, de ahí fue allá en India y fueron a ver todos los estándares y todas las condiciones que esas refinerías tienen para poder volver la refinería Olmeca, pues una refinería que contara con las condiciones reales que se necesitaban y pues ser competente y producir realmente lo que se tiene que producir. Así que aquí está la respuesta de los que preguntaban cuánto tiempo se iba a tardar en producir gasolinas la refinería, pues ahí lo tienen en diciembre. Y repito, esto no es absolutamente nada en tiempo en comparación con lo que se tardaron los gobiernos anteriores en realmente construir algo. O sea, tres años, en este caso tres años y medio, comparado con los 43 años que llevaban sin construir una refinería, con todo el dinero que se robaban, con el muro de 600 millones de dólares que fingían y decían ahí están los recursos y la gente de verdad no decía nada. ¿Dónde están todas esas personas cuestionándose versus las construcciones que hicieron para el país antes versus las de ahora? O sea, eso sigue de verdad para mí sin tener ningún sentido. Pero estoy segura de que la mayoría de personas son capaces de poder identificar, de poder ver y valorar las cosas que el presidente AMLO está haciendo, especialmente porque en el tema energético pues se define la economía de un país en estos momentos. Es que es la realidad. Por más que queramos apuntarle a las energías verdes, todo es un proceso. Ni siquiera un país de primer mundo, como lo llaman, o un país desarrollado como Estados Unidos. Si en este momento, es un ejemplo, Estados Unidos quisiera decir todos los carros van a ser eléctricos. Primero, no todo el mundo cuenta con los 50 mil o 80 mil dólares que vale tener un carro eléctrico. Yo no los tengo, principalmente. O sea, yo que soy un ser humano normal X, no los tengo. Pero digamos que todos lo tuvieran. De todas formas, no hay instalaciones. Todas las gasolinerías no cuentan con puntos de carga. No hay suficiente, no están los cambios hechos ni en los suficientes lugares para poder cargar todos estos vehículos. Es solamente para que tengan un ejemplo. El mundo sí se está direccionando hacia ese lado, pero no es ya, no es mañana, no es en un año. Es un proceso. Y mientras ese proceso se da y mientras ese proceso llega, todavía nosotros vamos a necesitar de utilizar estos recursos provenientes de los hidrocarburos. Y por eso es que el presidente lo sabe y le está apuntando a la regeneración de las seis refinerías que ya estaban y a la construcción de esta. Él lo entiende a la perfección. La gasolina en México no subió como acá el doble. Yo lo pude ver. Gente de aquí de Estados Unidos se iba, pasaba la frontera, compraba gasolina y se devolvía. Porque aquí está el doble. Las decisiones mal tomadas que han afectado la economía de nosotros, al fin y al cabo la gente a pie, los que estamos acá. Entonces pues que haya un gobierno como el del presidente AMLO que se preocupe por no afectar a las personas de a pie, por darles un buen precio de la gasolina, por no endeudarse, por utilizar los recursos como tienen que ser y no robárselos. Pues yo no entiendo. Yo de verdad no entiendo. Ya quisiéramos nosotros, el resto de países en Latinoamérica, contar con un gran líder como este. Pero bueno, ahí se los dejo. Ustedes mirarán, ustedes decidirán. Yo solamente estoy por aquí como una humilde servidora de ustedes, de que nos comuniquemos, de que intercambiemos ideas y nos informemos. Entonces ahí lo tienen. Pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero saludar a Juan Manuel Moctezuma. Dice, hola Alexa, mándame un saludo por favor hasta Guanajuato. Oye, ¿en serio que alguien tiene este apellido? ¿O es solamente el nombre de usuario? Moctezuma, me encanta. Tremendo apellido, poderoso. Súper chévere. Y Guanajuato. Ya me han hablado tantas cosas de Guanajuato. Ya estoy tan emocionada. Quiero ir. Por supuesto que estoy segura que la vida me dará la oportunidad de ir a visitar Guanajuato. Por otro lado, tengo a Evan Jaime. Dice, saludos Alexa, espero me saludes pronto. Gracias por querer mucho a mi México. Y saludos desde Oaxaca, México. Ay, Oaxaca también. He visto y he escuchado tantas cosas de Oaxaca que me encanta. Inclusive tuve la oportunidad de hacer un video con unas chicas que ya son cantantes. Son cantantes oaxaqueñas. Ellas se llaman Póquer de Reinas. Y con ella tuve la oportunidad de grabar un video, entrevistarlas, de que me contaran un poquito de su historia y de su vida en Oaxaca. Entonces ya, ya tengo amigas allá en Oaxaca. Y otro amigo aquí, tengo a Evan Jaime. Así que gracias por el comentario. Y por último, tengo a Dionisio. Dice, mándame saludos hermosa en tu próximo video. Dionisio, acá está tu saludito. Muchas gracias, de verdad. Aprecio un montón los comentarios, los likes. Y bueno, pues a todos los demás que me han apoyado. Lo aprecio un montón. Ustedes saben que si me quieren seguir apoyando, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lares. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. Por otro lado, les cuento que mi batido verde es muy rico. En serio, es muy rico. Ustedes no lo creerían. Porque a veces la gente me ve tomando y dice, uy, eso es horrible. Saben muy rico y les puedo contar cositas de qué le coloco, para qué lo uso. Y bueno, todo este tipo de cosas. Cuéntenme si les gustaría que hiciera un video en donde habláramos de ese tema. Y simplemente pues echamos chisme un rato y les comparto cómo hago el batido. Así que ustedes me lo dejan saber. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.